Mi cabeza está turdida, estoy un poco confundida Y cuando estás al lado mío se me abren las heridas No quiero pensar, solo me quiero borrar No sos la sal de mi vida, me voy a olvidar Me tomo uno, yo me bajo y como puedo me la banco Nunca supe que sentían si eras parte de mi vida Aunque mi corazón se destrozó Yo no puedo dejar de pensar en vos Si me voy como el viento y no se pasa el tiempo No es por estar huyendo, es por estar huyendo Me haces bien, me haces mal Y no te puedo perdonar El amor, no es dolor Pero me explota el corazón Cuando estoy cerca de vos En el mar de tu silencio yo tomé un rumbo incierto Navegué a la deriva, noche a noche, día a día Algo se perdió, algo no está más Me siento como una niña que quiere llorar Hoy tu amor es un castigo, ya no sé ni lo que digo Si te dejas de mi lado, todo eso es demasiado Quiero volver atrás, te quiero olvidar Que me cuesten muchas vidas, lo voy a intentar Ya no encuentro el aliento, motor del acento Que pongo en cada sentimiento que yo tengo Me haces mal Y no te puedo perdonar El amor, no es dolor Pero me explota el corazón Cuando estoy cerca de vos Así es nene, no te quiero olvidar Deja pasar Tu amor siniestro enterrar Me haces bien, me haces mal Una de arena y otra de cal Por eso te digo nene, solo déjame en paz Ok, basta para mí, basta para todo Te di la mano y me agarraste el codo Bobo Hacerte a un lado pescado Siempre escupiendo enlazado Ya tengo el burro cansado No sé por qué te amo Yo Me haces bien, me haces mal Y no te puedo perdonar Mi amor, no es dolor Pero me explota el corazón Y no te puedo perdonar Siempre te va, siempre te va Y el amor, no es dolor Pero me explota el corazón Cuando estoy cerca de vos Y no te puedo perdonar Y no te puedo perdonar Tú eres el motor que diga Ya no jugues a la estúpida Pero me explota el corazón